En esta edición de Creative Talks Podcast, reseñamos Silo, la serie de ciencia ficción de Apple Plus que nos ha dejado una profunda crítica de la sociedad en la que vivimos. Hablamos del alucinante cortometraje grabado enteramente por un iPhone, titulado El Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Y te compartimos una interpretación de Blackbird, la canción de 1968 de The Beatles, en el idioma Micmac. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Fer, llegamos a esta línea de tiempo a la mitad del año. Seis meses se han esfumado de nuestras manos y de nuestras vidas. Y el tiempo, querido ser humano, es tu único activo real en esta experiencia de vida. El único del cual tienes control, administración y uso. Cuando naces, el conteo comienza. Cada segundo, cada hora, es un instante más cercano a tu muerte. Yo tengo ahora 41 años de edad en esta línea de espacio de tiempo. Y el tiempo comienza a convertirse en algo que se está volviendo cada vez más presente día a día. Así que he decidido no malgastarlo. Invierto mi tiempo en cosas que amo hacer. Leo libros no en cantidad, sino en curiosidad auténtica de explorar nuevas ideas. Disfruto a personas con las que me reúno físicamente para verle los ojos, escuchar su voz, sentir su presencia. Escucho música que no está en los billboards. Cuido mi cuerpo, me alimento mejor, duermo mejor, y a veces solo me quedo quieto, contemplando. Me siento investigar, jugar, escribir, grabar y producir este podcast porque cada cosa que diga y haga a partir de ahora es con un completo honor a mi tiempo, a tu tiempo, Fer. Al tuyo, que estás escuchando ahora mismo, en donde solo tendrás lo mejor de mí. El tiempo, querido ser humano, es algo que no pienso desperdiciar en superficialidades, banalidades, actos inducidos por un algoritmo o por un comportamiento popular masivo. ¿Por qué te digo todo esto? Esta semana, una nueva red social ha llegado. Threads. Y millones de personas comenzaron a usarlo, que así, en automático. Antes de abrir una cuenta en Thread, pregúntate, ¿lo necesito realmente? Tengo un par de años con un iPad que no tiene ninguna red social activa, no he instalado nada, y se ha convertido en mi dispositivo más creativo y productivo de la historia. Hoy, hoy, he decidido por inspiración de Ferrocha borrar mis redes sociales de mi teléfono móvil. Todas excepto una, la red social en donde realmente quiero estar. He hecho cálculos desde el inicio de internet en mi vida, en 1997. He perdido casi 5 años de mi vida, consumiendo trends, basura, tweets, pods, viendo videos desechables, viendo TikToks con manifestaciones que olvido en menos de 2 minutos. Y ¿sabes qué? No quiero volver a perder un solo minuto haciendo eso. No sé qué edad tienes, no sé cuánto tiempo de vida crees que tienes. No tengo idea la experiencia de vida que quieres tener en este planeta, pero hoy yo ya puse un alto. No más una vida algorítmica superficial. Me desconecté para siempre de ser solo un consumidor pasivo, moldeable por banalidades humanas y vallas cognitivos que explotan las compañías de tecnología. Y decidí asumir al 100% mi postura total de creador. Porque la sociedad está cayendo en un problema. La autocompleciencia algorítmica es lo que está matando a los humanos de mi generación. No se ha hecho conformes, sin capacidad crítica, sin habilidades creativas. Solo un ser que se desconecta de su realidad para convertirse en un adicto de la placentera realidad algorítmica que les presentan en las pantallas y plataformas tecnológicas. Dory Clark, en su libro de 2015, Standout, decía Algunas de las ideas más significativas surgen cuando alguien ve un problema de una manera nueva. A menudo, mediante la combinación de elementos dispares que inicialmente parecían no estar relacionados. Para mí, romper mi cadena algorítmica es mi acto revolucionario frente al dormido status quo. Hoy, antes de que te sumes a un nuevo candado de red social, pregúntate ¿Lo necesito? ¿Soy adicto a la realidad algorítmica? ¿Quiero gastar el tiempo de mi vida ahí? Cual sea tu respuesta, disfrútala con conciencia y total plenitud. Yo soy John Black, Fernanda Rocha, bienvenida a Crave Talks. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, John? Me encanta que hagas esta reflexión porque pues es algo que al menos tú y yo hemos venido cuestionando, ¿no? En términos de... yo lo ponía el otro día en mis redes sociales. Pareciera que las compañías tecnológicas hoy quieren humanos más automatizados y máquinas más autónomas. Y pues evidentemente eso es un riesgo porque la vida, al menos esta experiencia, se trata mucho de experimentar, de tocar, de sentir, de estar, de pensar, de ser, de todo lo que tiene que ver experimentar. Y si nos volvemos esclavos de un algoritmo o los algoritmos, cualquiera que estos sean, pues evidentemente estamos perdiendo ese valioso tiempo en dejar de experimentar. Lo que sea que para nosotros sea importante, no necesariamente es una actividad en específico. En tu caso lo tienes muy claro, las cosas que te gustan hacer, pero no es que sean las únicas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay miles de cosas que se pueden experimentar y creo que es muy importante que nos cuestionemos y tomemos conciencia, sobre todo ahora que ha venido este boom de inteligencia artificial, donde pareciera que van a hacer todo lo que se supone no queremos hacer y nos van a ganar tiempo y nos van a volver más productivos. Y creo que el punto es ¿productivos para quién o para qué? ¿Para hacer qué tipo de actividades? Y si de verdad nos están haciendo ganar tiempo o solo nos están volviendo, insisto, seres más automatizados y más esclavos del algoritmo. Y yo ayer que salimos porque tenía que estar en Ciudad de México, ya que me invitaron a moderar un panel, bueno, íbamos en el camino y yo aprovecho como para ir observando a las personas. Y ayer sí como que presté mucha atención y me di cuenta que sí ya hay varias personas que incluso su postura ya cambió, ¿no? Como que hay esta curvatura por estar mirando hacia abajo las pantallas. Y me hizo recordar mucho este como diseño especulativo que se había hecho hace unos años sobre el humano del futuro, que era una mujer, era una señora de alrededor, no sé, ya entre 50 o 60 años. Era como una escultura o una estatua, por llamarlo de alguna manera. Y tenía una joroba, ¿no? Y esa joroba pues era porque todo el tiempo estamos volteando hacia abajo. La mostramos en el FBS de hace cuatro años. Exacto. Y me acordé mucho de esa imagen porque dije, hoy sí es cierto, ¿no? Y hasta yo como que me enderecé y dije, ay, yo estaría igual, ¿no? O sea, como que... Y es brutal, es brutal como ese solo es un punto en el que nos podemos dar cuenta claramente que nos está cambiando, pero imagínate si nos está cambiando la postura o la curvatura de nuestra columna, pues cómo está cambiando nuestros pensamientos, nuestra mente. Y bueno, creo que está bueno reflexionar, ¿no? Acá por eso estamos haciendo este podcast. Este podcast está enfocado en eso, en cuestionar y en señalar algunas preguntas que quizás no nos hemos hecho o que necesitamos hacernos más. Fer, esta semana... Bueno, creo que llevamos dos semanas donde comenzamos a sentarnos con personas en lo físico. Y me encanta porque una de esas personas de esta semana es Gerardo de la Vega. Acá en Querétaro nos reunimos, pese a que vivimos a menos de 200 metros. Lleva años que no nos veíamos. Y nos sentamos a tomar un café un día al final del día. Y me hacía una pregunta súper interesante respecto a tu postura, Fer. Sobre por qué te sentías tan desilusionada con lo que estaba pasando con la inteligencia artificial. Y de camino de vuelta, en la carretera, hace unas horas que veníamos de Ciudad de México hacia Querétaro, donde cada vez es más difícil viajar por tierra. Ahora te tardas mucho por los accidentes. Eso nos permite filosofar en el camino. Y hablábamos justamente de lo que significaba para las compañías de tecnología la promesa de herramientas tan potentes como la IA. Y hablábamos un poco de la historia. Mira, en la primera y la segunda revolución, cuando las primeras máquinas llegaron a la humanidad y sacaron a los humanos de las fábricas, todos los dueños de esa revolución tecnológica le prometieron a los seres humanos del momento que esta era una gran inversión porque les iba a permitir producir cada vez más baratos productos y en el futuro cercano, inclusive, ya no tendrían que trabajar. Cosa que no se han cumplido. Y cuando analizas lo que está pasando con la IA, es exactamente la misma promesa. Es el potencial del cambio es tan grande, tan increíble, como las máquinas cuando llegaron por primera vez a la vida de la humanidad. Pero lamentablemente, el diseño del sistema que está empujando eso no está siendo ni va a cumplir la promesa de hacerte libre. Sino todo lo contrario. Las redes sociales actuales son eso. Algoritmos refinados para mantener tu atención en la pantalla a cambio de tu tiempo porque tú eres el producto que se le vende a las otras marcas que quieren llegar a ti. Pero además creo que, y lo comentábamos, o sea, creo que la esclavitud, uno, sabemos que nunca desapareció, solo evolucionó. Y lo que me impresiona de la esclavitud moderna es que los algoritmos, en este caso digitales, están siendo perfeccionados a tal grado que, no sé, pienso en el sistema feudal, ¿no? Donde era horrible porque sabíamos que existían las tiendas de raya donde tú tenías que endeudarte en una deuda que honestamente era impagable y que siempre ibas a tener que estar pagando para poder sobrevivir. Pero a cambio, supuestamente, obtenías protección y una comunidad ahí en el dueño del feudo, ¿no? Pero, pues, al final del día era una forma de esclavitud porque, pues, tú no tenías libertad de un montón de cosas. Y luego en este sistema, en el sistema capital... En el que vivimos. Ya no hay feudos, pero sí, o sea, los feudos ahora son las redes sociales. Las compañías de tecnología. Y ellos son los señores feudales, son Bill Gates y Zuckerberg y todos estos, ¿no? Y ahora no solamente te cobran por usar las herramientas porque, por ejemplo, Google, aunque... Más bien, pensamos en Google, ¿no? Que tiene Gmail, que es gratis, pero si quieres que funcione mejor y no es qué, tienes que pagar. O Twitter, que si quieres seguir en el alcance, vas a pagar. O sea, ya, total que ya tienes que pagar por todo. Pero además de eso, y además de lo que ya mencionaste de que te usan como producto, además te hacen pagar. O sea, ya no solo te usan a ti y te endeudan, sino ahora ya te hacen pagar. Y te vuelven parte de un modelo. O sea, tú ya no eres solamente un esclavo, sino además un esclavo que está contento de serlo y que paga por serlo. Y eso me parece brutal. Porque tú puedes decir, ah, yo no estoy pagando. Pues sí, pero pagas con tu tiempo. Y eso es una paga mucho más costosa. Eso es lo fuerte, ¿no? Que estamos con nuestra libertad decidiendo y pagando por ser esclavos. Eso es muy fuerte. Y eso le decía... Que a su vez... Perdón, perdón que te interrumpa. Pero que a su vez es un modelo que esclaviza a otras personas. Porque el que tú y el que todos, porque nosotros somos parte, pero el que tengamos redes sociales hace que haya personas en lugares que ni conocemos en África o incluso aquí, que está pasando en Venezuela, donde las personas ganan céntimos para monitorear supuestamente y evitar los sesgos de los algoritmos, ¿no? Entonces, pues es un sistema que no solamente esclaviza al esclavo, sino esclaviza a todos los que son parte, excepto a los dueños del feudo, en este caso a los dueños de las plataformas. Y justo de eso platicaba con Gerardo de la Vega y llegamos a una conclusión que puse en la mesa. De yo me sentía, Fer, como cuando conocí Internet en ese 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México en un enlace dedicado entre el TEC, la Universidad de Texas y la UNAM. Y me acuerdo las filas de personas que llegaban a conocer qué era Internet. Estamos en ese mismo momento, esa misma emoción, viendo el potencial, filosofando por lo que podrá ser la llegada de una herramienta tan importante como la IA en un contexto donde estamos hablando de DAOs y de blockchain y de monedas digitales y de tokens, etc. Y me emociona, claramente me emociona. Pero ese sueño infantil, porque ya vivimos esa ola, sobre el potencial que podría ser Internet, hoy, casi 30 años después de ese primer momento donde filosofamos todos y tratamos de construir esa industria, terminamos en una industria basada en el entretenimiento, entretenimiento algorítmico que tiene dormidos a todos. ¿Qué crees, Fer? ¿Crees que sea distinta esta promesa? ¿Crees que la IA empuje a la humanidad o, tristemente, bajo el modelo lineal que tenemos de economía, vaya a ser la réplica de la misma promesa que hace 200 años nos hicieron y que no ha cumplido generación tras generación tras generación? Mira, yo creo que depende de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando me hacen a mí estas preguntas sobre qué opino que va a pasar en el futuro, pues es que no tengo una opinión de creo que va a pasar esto o aquello, porque más bien creo que va a pasar lo que queremos que pase, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues trato, yo sí me metí a threads, pero no con la intención de dejarme atrapar, sino qué estaba pasando. Yo soy un observador y me encanta observar qué es lo que ocurre y asomarme por cualquier ventana que alguien deje abierta, ¿no? Soy esa persona. Y cuando me asomo me doy cuenta que efectivamente, pues, hay esta horda de personas que quizás sin cuestionar abren otra red social sin haber leído los términos, porque además algo importante es si me metí a leerlos y pues está súper creepy, porque te piden más datos y más cosas de lo que te pide Instagram, por ejemplo, y además si tú abres una cuenta en este momento y luego quieres cerrar tu cuenta de threads, se va a cerrar tu cuenta de Instagram, ¿no? Es como ahí un truco súper tramposo para ganar seguidores. Pero bueno, más allá de eso y respondiendo tu pregunta puntualmente, yo creo que va a ocurrir lo que queramos y provoquemos que ocurra. Ayer, por ejemplo, que estaba en esta reunión con mujeres líderes, directoras de tecnología y que están encabezando no solamente compañías tecnológicas, sino han estado en la industria de la tecnología en diferentes ramas, hablábamos de esto y es a mí me da gusto que exista este grupo de mujeres que además no solo se está reuniendo para conversar sus experiencias, que es muy valioso, pero también están ejecutando acciones para alfabetizar sobre todo a niñas y mujeres, ¿no? Porque esa es su causa, pero no significa que no se preocupe para el resto de la sociedad. Entonces creo que ahí eso me da esperanza. O sea, al mismo tiempo que por un lado me da para abajo pensar qué porcentaje de las personas que abren una red social no tienen idea de cómo funciona y que están siendo utilizadas y esclavizadas, pues al otro lado también veo estos esfuerzos de otras personas, en este caso mujeres, que están haciendo todo lo que está en sus manos para alfabetizar y para acompañar en el uso de las plataformas y en el uso correcto de las mismas. Creo que ese es el secreto. O sea, creo que llevamos 30 años de consumo de Internet sin desarrollar verdaderamente una cultura digital. Solo hemos sido presas del consumo y un consumo que se vuelve exquisitamente eficaz cuando nos entregan contenidos en la ventana porque lo que sí han hecho es saber explotar nuestros bias y darnos este placer instantáneo del cual somos adictos y que sin duda en esta entrada de Grave Talks Podcast pongo en la mesa como ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Es una pregunta interesante que puse en la mesa porque a mí ya me llegó esa pregunta fuerte, ya la siento, ya me penetró en todo mi sistema y a pesar de que hemos venido creando un poco de esta cultura digital, Fer, hemos evangelizado sobre temas de herramientas, sobre pensamiento crítico, creatividad, innovación, etcétera, sigue siendo en la foto tendencial de ese futuro como escenario muy preocupante hacia donde estamos dirigiéndonos como Estados Unidos, los humanos, frente a otra nueva herramienta que llega a conquistarnos nuestro tiempo Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Grave Talks Podcast Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast Media Todos los contenidos que estamos consumiendo Series, videos, podcast, música, películas, documentales Media y Creative Talks Podcast Y bueno, estas últimas semanas hemos estado dedicando nuestro tiempo a ver una serie de ciencia ficción que está buenísima que se llama Silo o El Silo y Silo trata de mucho de lo que trata como todas las buenas historias de ciencia ficción pues es un retrato de la vida de lo que está pasando o de lo que podría pasarnos en este caso mostrado desde un punto de vista de un sistema que funciona por pisos literalmente hablando por niveles en donde pues hasta abajo está la clase obrera trabajadora y hasta arriba están las élites que dominan ese silo o ese lugar y pues no sé a mí la verdad es que la serie me ha llevado por muchos momentos de reflexión y otros momentos como de mucha angustia pero el cierre de temporada me dejó pensando mucho sobre haciendo esta analogía sobre si el planeta Tierra y esta realidad es un silo y luego están las noticias de que posiblemente el Big Bang no es la explicación del origen del universo entonces es como wow me encanta cuando algo cuestiona todo aquello que crees y quedas por sentado es interesante porque aunque podría ser falso o sea podría ser solo ficción y menos ciencia pues siempre es interesante como decir y si esto pasara y si tal cosa no fuera verdad o si de repente nos enteráramos que nuestro origen es otro me parece brutal coincido contigo creo que cuando llegamos a Silo primero tenemos que poner algo en la mesa la manera en como consumimos contenido es desde un aspecto crítico y creativo porque nos pone a conectar cosas que previamente ya habíamos cuestionado hablado y de repente la vemos plasmada en un arte o en una narrativa que de repente dices viste lo que veníamos platicando ya está ahí no vamos a contarte nada de esta serie creo que es una serie que se está colando como lo hacemos al final de cada año en el top creo que Silo va a estar ahí y muy arriba en el top de las series que vimos en el año pero también hay que decir que es una serie que está basada en la novela de un autor norteamericano que se llama Hawk Howey que se llama Crónicas de Silo y de ahí extrajeron la idea original para adaptarla y escrita por Graham Just a esto que estamos viendo pero las conclusiones que tengo después de verla y no voy a matar nada de lo que vas a hacer es que te pone a pensar profundamente en la estructura social que estamos viviendo hoy eso si bien Silo en la novela es una sociedad humana que no sabemos qué ocurrió en el mundo no sabemos por qué viven de manera subterránea o sea imagínense un edificio pero para abajo ¿no? y es un Silo porque intraedificio un intraedificio y vas bajando y bajando y mientras más bajas de pisos te vas topando con las distintas clases sociales en la serie te dejan entender cuál es la funcionalidad que tiene cuál es el papel de la tecnología que eso es justo lo que enlazo en cómo abrimos la conversación o sea el tema de en ese lugar en el Silo o en Silo juega mucho el rol de la tecnología y la ¿cómo se llama? la vigilancia sí, brutal todo el tema de vigilancia es brutal tienen un control absoluto con cámaras que la gente no sabe que están ahí o sea imagínate tu teléfono móvil hoy ¿no? son cámaras que no sabes que te están viendo aunque ya te lo han advertido no lo has querido ver la gente del Silo no sabe evidentemente no sale no sabe y tuvieron que crear una serie de actividades comunitarias para contar una historia rituales sí, todos los rituales para mantener el orden social y evidentemente como todo en la sociedad que conocemos hoy cuando nada es crítico cuando nada criticas o te preguntas ¿por qué funciona de esta manera? como todo tiene un orden pues se mantiene intacto de generación en generación sin embargo como en todas las sociedades hay personas incómodas que se preguntan ¿por qué funciona esto así? y entonces deciden poner su vida en esa curiosidad y tratar de rascar y entender por qué eso va de esa forma eso es quizás eso es quizás lo que no me encanta de la serie como que me choca que sigamos retratando la curiosidad como sinónimo de castigo ¿no? es que siempre la curiosidad ha sido retratada como un tema de no preguntes niño por eso digo que deberíamos cambiar esa narrativa porque no sé pienso a Danieva a la historia de Icaro a la caja de Pandora y en este caso Silo la curiosidad ha sido satanizada tenemos frases como que la curiosidad mató al gato siempre es un castigo o sea nunca nunca te vas a enterar que alguien por curioso le dieron un premio ¿no? siempre es no pues lo castigaron lo metieron a la cárcel bueno en este caso y en la historia pasa que por estar de curiosos porque además la tecnología solo está permitida para los que gobiernan ese lugar pero para el resto está prohibida claro entonces es un delito o casi que un pecado porque está este pensamiento como medio religioso teológico jurídico de los creadores aunque nadie sabe quiénes son los creadores entonces bueno más allá de eso el tema es que la curiosidad sigue siendo un rasgo que debe ser extinguido ¿no? eso sería como que el único detalle pero es verdad yo sé que lo están usando así porque así ocurre en la realidad pero me gustaría ver cuestionan al mundo por qué funciona de esa manera y te borran del mapa sí lo sé lo cual pone en evidencia cómo funciona el mundo hoy o sea si tú estás viendo Silo estás viendo una síntesis del modelo con el cual estamos todos los días viviendo en este orden llamado planeta tierra y claramente a la hora de que lo ves en una obra de manera sintetizada te checa mal es como oye pero es que esto es lo que hacemos en el mundo real sí exactamente no vivimos bajo tierra pero es exactamente el mismo sistema solo que en Silo es evidente porque estás viendo los niveles estás viendo las capas estás viendo las reglas estás viendo los rituales y claramente lo ves en una estructura muy puntual algo que a mí me sorprende y me duele y porque además sucede en el mundo real es el nulo acceso al conocimiento es una sociedad que ojo las reliquias y así le llaman en esa serie por ejemplo una reliquia es que alguien tenga un disco duro de una civilización pasada que nadie habla de eso porque nadie nadie tiene idea que ocurrió con los humanos que vivieron antes en ese lugar en la tierra que no pueden salir tienen una cámara Fer puesta en la puerta que sale hacia el mundo real y por supuesto hay personas que han dicho quiero salir ah porque esa es una regla importante o sea en ese lugar si tú dices quiero salir pues ya o sea nadie te lo va a prohibir no te puedes arrepentir o sea una vez que dices quiero salir pues te sales o sea no hay como ay ya no es cierto estaba jugando pero salir es un evento mainstream que es transmitido en la única pantalla que está en una cafetería gigante comunitaria donde la gente ve la salida de ese ser humano para tratar de ver que nos da de señales ese ser humano del mundo exterior y evidentemente ese es el único contacto tecnológico de la gente de hecho la única ventana de conocimiento los libros están prohibidos las fotografías están prohibidas la historia está prohibida los artefactos o reliquias del pasado como muñecos discos duros teléfonos están prohibidos y eso eso te deja entender cómo tienen un control total no algorítmico claramente pero es el mismo control algorítmico que tenemos hoy en las redes sociales de te dejo ver lo que quiero que veas pero además esta dosis de además te gusta no y además te hago creer que te estoy dando libertad que para mí eso es lo más shocante te estoy haciendo creer que tú estás eligiendo esto totalmente y ese es el peor castigo es la esclavitud perfecta cuando el esclavo decide ser esclavo y como tú dijiste al inicio paga por ser esclavo y eso es lo que nos está pasando Silo es una fotografía del mundo en el cual estamos parados cuando lo ves evidentemente está dramatizado con una historia que me parece súper interesante me ha atrapado de inicio a fin tú me abrazaste varias veces de ya quiero saber y en verdad es una serie muy bien narrada muy bien escrita muy bien llevada en términos de la historia el ritmo y evidentemente en la temporada 1 ya anunciaron que va a haber una temporada 2 lo cual celebro sin embargo ahorita está congelada por tema de la huelga que hay en este momento en los escritores de Estados Unidos y eso es también un tema interesante que sigue evolucionando creciendo como una olla de vapor sin embargo Silo 1 es una de estas series que recomiendo ampliamente no te expongas a ella como un consumidor a seca sino como un consumidor crítico que luego te da hambre de crear ha traducido por ejemplo después de ver Silo me ha llevado a conclusiones como las que te dije yo al inicio yo ya no quiero pertenecer al estaroscúo de consumo per se si quiero explorar quiero indagar quiero compartir quiero salir de Silo y exponerme a la verdad aunque sea dolorosa es mucho más clara la verdad frente a tus ojos que una mentira distrazada de verdad totalmente de acuerdo no sabemos por qué estamos aquí no sabemos quién construyó la Silo y por qué estamos en el fondo solo sabemos que el mundo fuera de nuestro sanitario es la muerte Siempre hay alguien que tiene una teoría sobre el Silo. Y necesito saber la verdad. Me encontré algo que podría dar la respuesta a muchas preguntas. Tienes que ser quieto. Y mantiense tu cabeza. ¿Tienes que dar todo lo que tienes para esto? La hora está cerrada. No hay mucho tiempo. Esto es un peligro a la orden en el Silo. No me importa la orden. ¿Qué es saber la verdad? Algunos misterios... son mejor que te quedan. No soltos. Fer, y nuevamente seguimos hablando de Apple. No nos podemos separar de, primero, la plataforma de contenido que estamos recomendando, que es Silo. Pero Apple en esta semana, para todos los mexicanos, y de hecho esto tiene menos de 12 horas que se publicó y que lo dejaron libre. Apple lanzó, por medio de un proyecto que está sacando cortometrajes en distintas partes del mundo para entender un poco la cultura de cada lugar, lanzó en México un cortometraje grabado enteramente con un teléfono móvil, su iPhone 14. No sé que eso es lo que menos importa de lo que voy a decir. Tú y yo, Fer, en todas las clases, a lo largo de todos estos años, nuestras clases de creatividad y de storytelling, hablábamos con nuestros alumnos y les decíamos qué herramientas tienen en las manos hoy. Y recuerdo desde hace muchos años cuando nació el primer Nokia N-Series que tenía una calidad óptica car size. Fue la primera vez que un teléfono móvil incorporó esa capacidad de captura de fotografía y de video. Y en ese momento nos dimos cuenta, hace muchísimos años, estoy hablando cuando Nokia era el rey de los teléfonos móviles, que evidentemente venía una generación de creadores que iban a utilizar estas plataformas para contar historias. A lo largo de este recorrido, de ese primer Nokia, ahora el iPhone que tenemos hoy, o todos los teléfonos móviles que tenemos hoy, el poder crear contenido, el poder contar historias que tengan una trascendencia, está ahí, es el potencial. Lo que nos enseñó Apple con esto que lanzaron es cómo rescatan un elemento cultural muy mexicano. Ahora que estás escuchando este podcast, saludos de donde estés. Pero en México tenemos una mezcla muy rara en donde, por ejemplo, la lucha libre, la cultura popular de calle, se mezclan en una cosa que fue muy interesante en la cultura kitsch de los 70s, cuando había un luchador llamado El Santo y peleaba contra Blue Demon y estaba el huracán Ramírez también. El Dr. Wagner. El Dr. Wagner, que es de nueva generación. ¿Te acuerdas de Octagón y Mascarita Sagrada, Mascara Sagrada? Es decir, la lucha libre está en la cultura popular mexicana casi al mismo nivel como comer tacos. Es que tiene mucho sentido. O sea, para quien nos escucha desde otro lugar seguro está como diciendo que diablos es la lucha libre. Quizás su referencia era WWE, ¿no? Claro, y no es así. Pero, o sea, yo rescato varias cosas. A ver, el cortometraje se llama Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. O sea, para empezar, ¿cuándo te ibas? A mí algo que me gusta es la conquista que está teniendo el español en la música, nos guste o no, el género, en los títulos, en las letras. O sea, que en festivales como Coachella, Corel, en las canciones, en español, eso nunca te lo ibas a imaginar. Y que un video en el canal de YouTube de Apple haya un título que sea Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Dude, eso es, o sea, eso es algo que... Es una conquista del lenguaje que celebramos. Sí, totalmente, totalmente. Para empezar, una autocrítica. Esto se llama Crave Talks. ¿Por qué no le pusimos charlas creativas? Sí, sí, que yo ya te lo había dicho, pero bueno. Sí, fue mi culpa, fue mi culpa. Pero bueno, más allá de eso, me encanta que sea Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. O sea, el título ya es Gwyn, ¿no? Y luego viene la historia que está escrita y dirigida por los Pérez, que son Tania Verdusco y Adrián Pérez. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero creo que sí, por un lado, y por ahí lo comentaban en Black Red Intelligence, en la comunidad que tenemos, lo comentaban sobre, claro, esto podría ser un whatever washing, ¿no? Indigenous washing, mexican washing. Y yo estoy de acuerdo, pero creo que hay una línea muy delgada, y a mí lo que me está gustando de este proyecto es que se parece mucho a The Creators Project, que tenía Intel con Vice. Con Vice, sí. En donde, claro, o sea, tú tienes un dispositivo, en ese momento era usar computadoras que tuvieran el procesador Intel, en este caso es usar un iPhone o un dispositivo de Apple. Pero creo que eso no es lo importante, o sea, lo importante es que está muy bien escrito, de tal manera que yo, como mexicana, no siento que me estén haciendo un washing de nada. O sea, yo no, o sea, si hubiera visto, perdón lo que voy a decir, y no es contra las personas de cierto fenotipo, pero si yo hubiera visto un luchador como, no sé, los de Westlemania, pues hubiera hecho, no, eso no es mexicano, ¿no? Sí, eso no es lucho mexicano. O sea, si yo hubiera visto un niño de color de piel distinta, cabello distinto, mira esto, eso no es mexicano. Pero me gustó porque siento que la representatividad está ahí, o sea, son personas mexicanas, niños mexicanos, luchadores mexicanos reales, o sea, no es como personajes, son luchadores que realmente existen y existieron, que son leyendas además. Y que además celebrando una cosa que a mí me encanta y es la tradición de la piñata, o sea, güey, la piñata es una locura y a eso quiero llegar. Tanto la lucha libre como la celebración de la piñata son para mí un sistema de descompresión social súper necesario, súper enriquecedor y súper resiliente. O sea, ambos, si comparas ambas cosas, son momentos de desfogue, de desestrés, de compartir. O sea, tú puedes ver en la lucha libre que a pesar de que son luchadores, es un ambiente súper familiar. Tú puedes ir con niños o con tu abuelita de 99 años que en ese momento se va a transformar y se va a volver en la persona más grosera del mundo y va a mentarle la madre a todos los luchadores, pero nadie lo va a tomar a mal, ¿sabes? Porque no son groserías como, no es con el afán de insultar, es con el afán de desfogarte, de decir, ¡Ah, este es el lugar en donde voy a sacar todo a la que me he tragado! Y lo sacan, y lo sacan con fuego. Para quien no ha ido nunca a un espectáculo de lucha libre, lo voy a resumir en 30 años. ¿Qué es eso? ¿No estás vivo? No lo sé. ¿Qué es vivir si no has ido a la lucha libre? Imagínate a alguien de, no sé, Colombia y Bolivia. No, lo sé, me queda claro. Pero si eres mexicano, no has ido a la lucha libre, algo estás haciendo mal. Sí, claramente no es mexicano. La persona que es mexicana y no ha ido a la lucha libre no es mexicano. Pero imagínate un cuadrilátero, te queda muy claro, es la representación teatral del bien y el mal, donde están los rudos y los técnicos. Los técnicos son los buenos, los que hacen todo bien y van por la paz del mundo a partir de sus superpoderes de luchador. Los rudos son los tramposos, los que juegan con el mal, los que hacen todo el tiempo cosas que nunca haría una persona correcta. Aún así, creo que la audiencia más pidedigna, o sea, si le divides a audiencia de qué bando está, son rudos, ¿eh? Yo creo que hay mitad de imitar, como en todo. Yo voy por encima. No, yo sí lo veo súper parejo. ¿Sabes dónde te das cuenta? Porque en las gradas normalmente el público se divide, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que está muy parejo. Evidentemente los niños apuestan por los técnicos. Mientras más adulto te vuelves, te vuelves más ridos. Hay más malicia. Hay más malicia, entonces te vuelves de ese banco. Entonces, ese choque de fuerzas del bien y el mal en una escena teatral deportiva, claro que lo es, porque requiere un atletismo específico. O sea, es que ni el teatro griego se atrevió tanto. Exacto. Y por supuesto que ha incorporado con el tiempo evoluciones la lucha libre, donde ha dramatizado y ha creado storytelling, y batallas épicas, y duelos donde se llevan tres o cuatro años en un duelo personal entre uno contra otro. Y la sociedad lo ve como un lugar donde toma partido. Ciertamente la lucha libre mexicana, Fer, ya no es tan potente como en los 70s o los 80s, que tuvo un momento pico súper fuerte. Sin embargo, está ahí. Y cuando lo mezclas, como tú dices, con la piñata, que es este lugar que un día platicamos tú y yo fuera de micrófonos con nuestros amigos, diciendo, oye, a ver, en el fondo la piñata es un objeto antes representado con esta olla, con picos y de colores y la pegabas. Pero hoy la piñata se ha transformado a personajes y de repente tú eres fan, no sé, de Superman y te compran tu piñata de Superman. Y con un palo le pones, la rompes, y de repente tú y yo decíamos, oye, pero es mi superhéroe, no le quiero pegar a ese, le quiero pegar al malo de Superman. Pero tenés razón, es un momento de desfogue. Tanto la lucha libre como las piñatas. Es un momento popular mexicano de interacción, de unión, de comunión, donde está permitido sacar esa energía y ponerle en su pinche madre esa cosa. Sí, y además es que me parece, o sea, híjole, lo que voy a decir quizás es demasiado, pero yo creo que gran parte del por qué hay una cohesión muy fuerte en ciertas colonias es porque son personas que se reúnen en estos rituales, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, a la colonia donde está la Arena México, es una colonia que se siente totalmente unida, totalmente diferente. O sea, hay como muchas cualidades. Y creo que hoy que nos vengan con esta historia, hoy más que nunca viene súper bien porque después de lo que hablamos en el podcast pasado sobre, pues se vienen tiempos difíciles y lo que más vamos a necesitar es estar en comunidad y estar conociéndonos y estar entrelazándonos de una manera mucho más profunda y no solamente superficial. Me queda claro que cada vez va a ser más falta y más necesario. O sea, yo ahorita me encantaría volver a ver una película de luchadores mexicanos contra, no sé, me acuerdo que El Santo contra las momias o cuando salían los alienígenas. O sea, eso falta, ¿sabes? Es un recorrido cultural de ese momento de la, cómo era la cosmovisión del México metida en esa narrativa, ¿no? Sí, y que además, o sea, yo por ejemplo, el otro día me encontré una chica en TikTok que está en Canadá, pero es mexicana y se está haciendo millonaria porque está vendiendo piñatas en Canadá. Y está en una comunidad de Canadá donde se habla francés. Entonces ya tradujo el dale, dale, dale al francés. Ale, ale, ale. El dale, dale, dale. Ahora va, ale, ale, ale. ¿Es francés? No sé cómo es en francés. Sí, yo lo único que aprendí de Ricky Martin en el Mundial de Fútbol que decía go, go, ale, ale, ale en el Mundial de Francia. Bueno, no sé cómo sea, pero ya la tradujo al francés. Y es hermoso ver a niñitos franceses cantando una canción popular mexicana. O sea, por eso a eso me refiero con la conquista que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Pero más allá de eso, el detalle de la paleta de colores en donde, o sea, es real. O sea, no es como que, ay, esos colores no hay en México. No, eso es México. O sea, la entrada, a mí el opening del video me parece brutal. Sí. Esa toma. Este dron que va entrando a la colonia de colores. Y que se mete a la colonia de colores. Y que además se mete al taller. Y el señorcito, o sea, todo fue como, sí, sí es cierto, sí es así, ¿no? Y algo que me encanta ver mucho también de esos espacios es que tú y yo en pandemia, un lugar a donde corríamos era el Centro Ceremonial Otomi. Sí. Y para quien no sabe dónde queda, imagínese un bosque espeso, de verdad espeso, lleno de lagos, en una carretera donde solo va ida y venida, en donde estás rodeado de olores del bosque. Conectas a ese lugar, son como 45 minutos de una carretera que pasa por lugares preciosos, para llegar a ese Centro Ceremonial Otomi. Y ahí se graba como la parte final del enfrentamiento. Que me pareció brutal, porque, a ver, ¿qué es un Centro Ceremonial? ¿No? O sea, para mí el ring es un Centro Ceremonial. Para mí el patio de tu casa cuando rompías la piñata es un Centro Ceremonial, ¿no? Y que haya terminado, me parece una metáfora deliciosa. O sea, pero además me parece increíble que la piñata enchilada, pues está enchilada, literalmente hablando, porque en lugar de engrudo le pusieron... Chile. O sea, en lugar de al engrudo agregarle azúcar, le agregaron chile. Pero a lo cual también te habla como el mexicano resuelve, ¿no? O sea, es que hay muchos detalles. Y me gusta como que, ay, pues no hay azúcar, pues le pongo chile. Y pues sí se puede, ¿no? Pero resulta este monstruo. Y que haya un monstruo que sea una piñata enchilada, güey, me encanta. A mí me encanta. O sea, me encanta. El concepto en términos de los 18 minutos que dura el cortometraje son fascinantes. O sea, si eres mexicano, vas a emocionarte sí o sí. Me encanta. Y creo que la línea de poder leer, porque estamos hablando esto en Crave Talks, tiene que ver con dos, al menos en mí, dos temas. Uno, que contenidos de calidad son posibles cuando entiendes que tú eres el creador y utiliza las herramientas que tenemos en nuestras manos. Es decir, tu teléfono móvil. No importando si es de X marca o de otra marca. En este caso, Apple apunta a que uses más sus teléfonos móviles para crear. Y eso es lo primero. Lo segundo, que toda esta línea de cultura digital, Fer, que yo me emocioné cuando vi en el 2015 la aclamada Tangerine de Schoenbacher, grabada enteramente en un teléfono móvil y que llega a Hollywood y que llega a los cines esa película y que personas que están en el mundo de Hollywood dicen no, 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 no. Si grabas con un teléfono móvil, no estás haciendo cine. ¿Verdad? Ese dolor que tenía Hollywood. De repente hoy, años después, cuando te das cuenta que da igual la maldita tecnología que usas, todo se trata de la historia que cuentas. Y por ahí un proyecto mexicano, un drama mexicano llamado Oso Polar de Marcelo Tobar, que también nos demostró que era posible. Hoy tenemos este llamamiento. Es decir, la cultura local latinoamericana, con mucha suerte la mexicana en este ejercicio particular, vuelve a demostrar al mundo que es posible ver el mundo con otras narrativas, otros puntos de vista y que la única ventana para poder lograrlo es que dejes de asumir tu papel de consumidor y creas en tu creación. Sí, y eso me parece muy bonito como la exportación de narrativas y la exportación de cosmovisión. O sea, esto está siendo patrocinado ahorita en el canal y en Twitter y en un montón de plataformas de Apple. Yo estoy en un grupo donde comparto señales y tendencias a nivel internacional con personas alrededor de todo el mundo. Y cuando me hiciste llegar, yo se los compartí. Y todo el mundo me dijo así como, wow, ¿a poco eso pasa? O sea, les sorprendió ver esa cosmovisión, esa perspectiva de niños. ¿Por qué los niños le pegan a una cosa? Y me dio mucha risa, o sea, en el buen sentido como que dije, claro, porque siempre estamos acostumbrados a consumir nosotros las historias, no a exportarlas cuando tenemos un montón de historias que contar. Que por eso, por ejemplo, tú y yo hemos dialogado muchísimo y tenemos un hambre brutal por contar la ciencia ficción latinoamericana que hemos recuperado en todos estos años de exploración. Sí, y eso es para mí, es un gran ejercicio. Por ahí también en el grupo compartían que era como lo que pasó con James Bond y el, no sé, el Día de Muertos. Pero creo que no es tan así porque, insisto, no lo están contando personas ajenas. Sí, no es un James Bond que aquí en la cultura local es no nació James Bond aquí. Come on, es de Londres. Sí, no, que sí se dieron a la tarea en la investigación de encontrar qué era este fenómeno. O sea, creo que está muy bien retratado. Me encanta y me encanta una última cosa que voy a agregar, John, que yo no es que Apple me esté pagando nada, pero lo que sí me parece bonito y eso se los quiero compartir es que hizo un landing page, Apple, que vamos a compartir en nuestras redes sociales, por supuesto, hizo un landing page donde te explican el behind the scenes de este proyecto y además puedes tomar clase con el director de fotografía del proyecto. O sea, si tú estás en esta cosa, estás estudiando formalmente o no, pero te gusta esto, te quieres dedicar a los temas audiovisuales, creo que tener un masterclass con, o sea, con este nivel de profesionales está buenísimo. A mí me encanta porque justamente apunta a lo que hablamos en el inicio del podcast. No se trata el consumo de la tecnología, se trata como abrazas, entiendes a esa tecnología y lo llevas a tu cultura. Ahí nace la cultura digital cuando dominas esa herramienta. Y también lo que me gusta es que Apple al menos está teniendo el cuidado de, o sea, esta clase que va a ser una hora es en Antara porque pues ahí es su tienda, su flag, ¿no? El flagship en México está ahí. Ajá. Y pues es para descubrir las técnicas cinematográficas de Daniel Huergo, que es uno de los directores de fotografía, pero además me gustó que también está disponible o va a estar disponible en lengua de señas. Me encanta. Entonces es como, ok, bueno, al menos ya sé, esto es una propaganda de tus productos, eso está claro. Pero más allá de eso, me da gusto que esté haciendo este tipo de cosas, contenidos, programas para empujar que los creadores usen mejor las herramientas. Eso está cool. That's it. Eso es lo que más me importa. Carla Koopa, que ahorita van a escuchar un poco de las reacciones de la BSI, porque inmediatamente pusimos el video de la BSI y tenemos reacciones de Esgarik, Arturo, Lander y Carla Koopa. Pero Carla Koopa dejaba un pensamiento crítico interesante, como diciendo, mira, fue emocional, wow, me encantó. Pero por el otro lado, mi cabeza crítica está diciendo, oye, solo está explotando la narrativa mexicana. Y yo me quiero detener un segundo ahí. Cuando te das cuenta que sí, está explotando la narrativa mexicana y claramente esto de cara al marketing es como, ya ves como la publicidad funciona. No, men, esto no es publicidad. Es lo más cercano a storytelling y content marketing, dándote ese beneficio. Pero además de promover sus productos, me queda claro, Apple está diciendo con eso, usa más tu teléfono de esta manera. Lo que decía Carla era, oye, ¿por qué Apple no abrió algo adicional? Mira, voy a poner una idea. Imagínate que ahorita, en este momento, Apple hubiera abierto un tema de talentos de nueva generación de la cultura, de la lucha libre o diseño de botargas o piñatas de nueva generación. Y de alguna manera haber creado un grant o una beca que pudiera promover a esa nueva serie de creativos en esas áreas. Wow, hubieran cerrado la tenaza muy bien respecto al storytelling, respecto al contenido que pusieron, el dedo en la cultura y de repente la promoción de un ecosistema local que explotara ese hype. Porque este video, este cortometraje va a tener hype. Lo está teniendo ahora mismo. Pero es que yo estoy de acuerdo con Luis Iván de la Fuente, que también comentó. A ver, ¿no es responsabilidad de las marcas hacer eso? O sea, por eso está el Incine, ¿sabes? O sea, también creo que a veces queremos que las empresas resuelvan cosas que nuestros gobiernos nos resuelven. Y eso no es, o sea, mi tema es, nos ponemos muy exigentes con las marcas, pero no ejercemos ese mismo nivel de exigencia con el gobierno, ¿no? Y no estoy diciendo que Carla Cupa no lo haga, estoy hablando en general, ¿no? Y creo que no se nos debe olvidar que esto es una marca, güey. Su compromiso no va a ser más que con sus ventas. O sea, es lo que quiero que sepamos, que no caigamos en la ingenuidad de decir, ay, sí, Apple. O sea, no, no, güey. Pero tú y yo también hemos hablado de que las compañías necesitan tener una genética distinta. Lo sé, necesitan tener más foco en el bien común. Es correcto. Sí, eso no estoy diciendo que no, pero también como que pues no queramos que si ni siquiera nuestro propio gobierno no se preocupa por promover porque lo va a hacer una empresa, ¿no? O sea, porque lo va a hacer una empresa. En dado caso, Apple se va a preocupar por los estadounidenses, ¿no? O sea, solo estoy diciendo como, güey, pues no lo va a hacer. O sea, ahora que hubiera estado mejor. Pero esto me da una idea, John, una idea súper buena. Yo creo que en todos los proyectos audiovisuales, y estoy hablando de toda la industria de contenidos audiovisuales, llámese cine, documental, cortos, lo que sea, todos los contenidos deberían de venir con una etiqueta. Así como vemos como, ay, director fulanito, zutanito, pues debería venir con una etiqueta como las etiquetas nutrimentales, en donde transparentemente nos diéramos cuenta quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué presupuesto. Y si los actores, porque esa es una preocupación que yo tengo, están ganando realmente lo justo. Y si, y ahí veríamos estos indicadores de, ah, a las actrices les pagaron menos, a los actores les pagaron más. Creo que debería haber una etiqueta universal, donde con transparencia, al final, en los créditos, tú pudieras ver, güey, hicieron esta película con estos recursos. A favor, a favor. Eso está increíble. Eso que le acaba de pasar, por ejemplo, a Spider-Man. Ajá. Que a todos los diseñadores. Sí lo hicieron precioso, pero casi que en situación de esclavitud, ¿no? Los animadores han renunciado al proyecto y eso ha provocado que la siguiente película de Spider-Man no salga a tiempo. O sea, se ha desfasado años ya. Y la razón es porque la explotación que había para todos los animadores era brutal. Y eso, para mí, por eso estuvo rica esta discusión que está habiendo ahora mismo en tiempo real en el grupo de Black Radio y Fintelligence. Veo a Lander hablando ideas con Luis Iván de la Fuente. Sí. Entonces, bueno, esta discusión la veo rica porque a mí, a partir de este choque de tesis y antítesis, perdón, la síntesis que me da es como, claro, ¿por qué no hay una etiqueta de contenidos en donde podamos ver como usuarios? Porque eso cambiaría totalmente las cosas. O al menos para muchas personas, me incluyo, sí sería un determinante de, güey, no voy a ver algo en lo que yo ya sé de entrada que hubo una injusticia en la paga. 100% de acuerdo. Creo que a favor de eso y debería ser como esta, como tú dices, una etiqueta nutrimental. Ajá. Que a la hora de como consumidor te acercas a un contenido de este tipo, sepas también que estás consumiendo, que estás apoyando e inclusive que necesitas fijarte para consumir y que puede ser un filtro para ti de entrada o no. Y creo que un tema más ético y equilibrado puede ser mejores productos creativos y creo que las industrias creativas podrían dar una evolución interesante dejándonos saber cómo se hizo eso. Me encanta. Para cerrar, Fer, solo poniendo como redondeando todo lo que hemos platicado. Un nuevo cortometraje de una compañía llamada Apple, que es la compañía más importante del mundo, que el fin de semana pasada se declaró como la primera compañía en llegar a los 3 mil millones de dólares de valoración en el mercado o 3 billones de dólares norteamericanos, que además es el doble de la economía que genera México. Eso es impresionante. Tiene de repente una discusión creativa donde trata de poner congruencia en rescatar elementos culturales que ni los locales, y eso es una crítica para nosotros, nos atrevimos a poner. Sirva este ejemplo como un llamado de atención a toda América Latina, a toda habla hispana. Sí, porque eso nos pasa mucho. Otros nos vienen a hacer ver nuestro valor. Hace poco conocimos a una chica estadounidense que es certificada en todos los agaves de México. Es como, güey, o sea, no tengo nada en contra de ella. Ella hizo su trabajo. Claro, está apasionada y está defendiendo el mezcal mexicano. Ajá, y es como, güey, no puede ser que un extranjero, y ojo, no, esto no es contra los extranjeros, es un llamado a atención a los mexicanos y a los latinoamericanos. Es porque siempre, o la mayoría de las veces, nos esperamos a que otros vengan a ver que sí tenemos talento, en lugar de creernos que sí tenemos talento y exportar esa cosmovisión al mundo, porque en serio le hace falta. 100%. Siga este segmento, este video, esto que está pasando, como un llamado de atención, como una muestra congruente de que nos toca hacer chamba, porque, ¿qué creen? La forma en la que contamos historias está increíble. Inteligencia colectiva. Ideas, opiniones, preguntas, hipótesis, conclusiones y provocaciones que discutimos contigo. Inteligencia colectiva. Me sorprendió ver el anuncio y me sorprendió más el nombre tan agradable que tiene. Tocan cosas muy, muy importantes de la cultura en México, que es la lucha libre, que es este misticismo prehispánico, las piñatas y la lucha libre. Y hacen una pequeña shake de todo esto y una buena historia. Algo que me llama la atención y que me enamoró es descontextualizar la piñata. Es decir, la piñata es un elemento de fiesta, de alegría, incluso de tener a tu personaje o tu objeto favorito y disfrutar siempre en una fiesta, en un festejo. y aquí lo descontextualizan haciéndolo el villano a causa del picante, otra aportación a la humanidad podríamos decir de México. Lo hacen de una manera bastante bien, un monstruo bien, 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 bien en todos los aspectos, bien hecho, con buenos movimientos, un rostro, una personalidad, bien, bien, la verdad, me sorprendió gratamente este monstruo piñata enchilada. Excelente manufactura, muy bien realizado y toques de lugares icónicos, la lucha libre, la casa, la vecindad, la fiesta, el festejo, vaya, muy bien llevado y de postre, obviamente, que cualquier mexicano lo entendería perfectamente. En lo personal, yo crecí con la lucha libre y para mí son mis superhéroes, ¿no? Hasta la fecha sigo asistiendo a la lucha libre y siempre es un ambiente único, ¿no? Donde se levanta el calor, puedes gritar groserías, o sea, es un ambiente muy mexicano. Me encanta en el video cómo ensalzan la cultura de la lucha libre, de los luchadores, la piñata, que también es algo emblemático de nuestras festividades y lo que más me encantó es cómo meten como escenario el Centro Ceremonial Otomí. En general, a mí es algo que me fascinó, definitivamente está muy bien hecho, creo que está de más la calidad del video, ¿no? Con la que se visualiza, que es el iPhone, pero en general, la esencia, me gustó que representa mucho a México y que usaron a leyendas de la lucha mexicana como es el Dr. Wagner y el Huracán. Es algo que a mí me fascinó y pues ya se lo compartí a mis amigos que también son fans y amantes de la lucha libre. Me encantó el video por dos razones. Uno, por, sí, claro, la plataforma que está aprovechando pues Apple en este aspecto, la tecnología hoy en día ya nos permiten hacer a todos y a todas pues esto, antes no se veía y la creator economy es lo que nos está potencializando. Ya con un dispositivo tengas o no acceso, creo que se está democratizando el que podamos producir historias pues simplemente narrándolas, ¿no? Y si alguien produjo esto que su calidad es impecable, me pareció en su contexto narrativo a colores, hoy en día podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no? Y en el segundo me encantó la nostalgia vaya independientemente si somos amantes de la lucha libre en el contexto mexicano y latinoamericano la lucha libre tiene un valor, ¿no? Y la imaginación, esta narrativa de los héroes, ¿qué pasaría, ¿no? Si podríamos narrar y retomar esa narrativa de los héroes, el huracán Ramírez, ¿no? Los rechadores, pero ¿qué pasa si hacemos algo con el Calimán? Los que somos un poquito no me tocó a mí, pero el Calimán, el Chapulín Colorado son nuestros héroes y me encantó ese valor de retomarlos nuestros superhéroes mexicanos o latinoamericanos. A mí me sorprende como desde mi visión o mi perspectiva publicitaria que marcas como Corona e Indio y muchas marcas han tratado de enaltecer la cultura mexicana a través de manifiestos aburridísimos diciendo ¿por qué los mexicanos somos los más chingones? y lo he hecho con una narrativa bastante cliché y cansada y me sorprende que una marca como Apple sin decir literalmente por qué somos chingones los mexicanos lo está poniendo en imágenes, en fuerza, en originalidad, ¿no? Y cabe decir que los directores son, o sea, es una dubla de directores y una de ellas es, bueno, Tania Verduzco es mexicana y entonces pues esa parte también está chida, ¿no? Que sea un comercial dirigido por una chava mexicana que además como que tiene bastante fama y hace cosas como bien, bien importantes a nivel producción y bueno, y esto me hace pensar también en una cosa que actualmente hace poco recibí una carta de, es como una asociación de directores y directoras mexicanas o de México en donde hacen como una, es una carta un poco que quiere hacer conciencia sobre el tema de que actualmente hay muchos directores extranjeros que están dirigiendo los comerciales en México y que muchas veces se prefiere filmar con talento extranjero antes que con talento mexicano entonces es un, es una, es curioso, ¿no? porque marcas nuevamente, ¿no? como Corona, marcas grandes hacen manifiestos que hablan de los valores de ser mexicanos y que nos defendamos o sea, que entre nosotros nos ayudemos pero detrás de esas producciones no hay mexicanos trabajando, ¿no? hay un, hay un, una serie de directores extranjeros que se prefieren siempre antes que directores mexicanos para filmar esos proyectos les voy a dejar el link de la carta para que sigamos esta conversación honestamente coincido, me genera mi corazón se acelera ¿no? al, al, al emocionarme con la nostalgia de ver las festividades mexicanas nuestros símbolos nuestra jerga pues me divertí ¿no? terminé, terminé bastante emocionada pero pensando como por el otro lado creo que Apple está haciendo bien utilizar esa nostalgia para engancharnos y generar una experiencia en el consumidor al menos conmigo lo logró pero a final del día híjole estas organizaciones al final del día ¿qué hacen por esa cultura? para preservar esa cultura al final del día solo se queda en en un bonito video ¿no? para para justo satisfacer como sus sus objetivos de marketing pero me quedo pensando ¿no es esto? ¿no será esto un indigenous washing? ¿sabes? como utilizando las tradiciones de cada una de las naciones para justo llegarnos al corazón y pues a final del día o sea como como Apple como organización no nos está ayudando no está realmente visibiliza pero no con un objetivo claro más que su propio beneficio pues no sé ahí me queda con sentimientos encontrados a la vez mi corazón palpitante pero también a la vez mi cerebro confundido me encantó el video me parece súper interesante que ya se habían hecho como concursos de cine en otros países utilizando el iPhone creo que desde el iPhone 9 o algo así y que iPhone había promovido que pues esto ya era una herramienta para pues para hacer como largometrajes y cortometrajes y demás y la verdad es que este pues corto no sé cómo llamarlo es una joya tiene una calidad en la fotografía o sea los colores las tomas la manera que conectan una escena con otra está impresionante y como deja muy claro que que es un poco más como la historia que tengas que contar y como el como la compones más que la tecnología o sea definitivamente vamos no es que esté accesible para todo el mundo un iPhone de 20 mil pesos pero no es una cámara de 200 mil pesos está muy interesante por ese lado y por otro lado pues claro que me encanta ver como todo ese colorido y el tema de la piñata y la lucha libre inclusive esta como la primera toma aérea que muestra como esta este como estas partes de la ciudad o varios lugares de diferentes ciudades de México que se ven así o sea tal cual es como muy colorido muy muy no sé a mí me pareció como más más auténtico que como se refleja cuando lo hace gente de fuera me pareció muy 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 padre el cortometraje visualmente me parece muy atractivo lo interesante de esto para mí es no el aparato creo que el aparato queda como en segundo término es muy claro que la manera en que arman las tomas la forma que seleccionan los colores como transicionan de un lado a otro este los elementos que ponen y como los ponen es muchísimo más importante que el aparato o sea más bien creo que es como lo que me gustó es se puede hacer cosas visuales muy interesantes con un presupuesto relativamente bajo inclusive tienen como efectos especiales por decirlo de alguna manera o sea si tienen efectos especiales efectos visuales en cuanto a los valores de producción me parece que son muy buenos una nota al margen yo no sé si en algún momento de la historia de la cinematografía vamos a recordar esta época como el uso y sobre abuso de las tomas con dron pero bueno ese es mi punto de vista particular me costó trabajo narrativamente entender este tema de que pues era el monstruo de las piñatas que está harto que lo agarren a palos y que por eso secuestran niños o sea me costó trabajo o sea tuve que verla un par de veces para eso y también el desenlace el clímax pues como que fue un poco forzado en términos de pues ok entonces este te rompí pero pues te enchilé pero pero gracias a eso libré a los niños pero los llené de dulces o sea no sé o sea me costó un poco de trabajo entender eso pero bueno en general me gusta muchísimo que rescaten valores profundamente mexicanos los colores me parece que están muy bien manejados son muy mexicanos todo el video es coloridamente mexicano y eso está padrísimo pero bueno en general eso o sea también el guiño a la lucha libre y al huracán Ramírez me parece súper nostálgico y un gran un gran rescate cultural de nuestra de nuestra cultura mexicana la lucha libre siempre ha estado ahí es un género propio mexicano 100% creo que son como nuestros superhéroes nos definen como mexicanos en estas películas todo se hace en cámara el iPhone es una herramienta estupenda súper versátil y nos permite realmente conseguir tomas que serían complicadas está pasando es real con enemigos que son pues surrealistas que no tienes que preocuparte por la estabilidad tú puedes agarrar la cámara ser como un steady cam no preocuparte del terreno creo que eso es un gran avance para poder contar una historia en el cine de luchadores de nuestro bonito México Tieler siempre ha tenido la necesidad de creer en un superhéroe es asombroso ver cómo utilizan el iPhone para poder realizar todo este tipo de escenas como cine del iPhone 14 es realmente la estrella consigue que de repente te olvides de que estás con un teléfono y de repente estás con una pequeña cámara de cine y el hecho de que puedas escoger dónde poner el foco si es que de repente se te ha pasado llevo muchos años de hecho filmando con iPhone la verdad creo que es una herramienta muy práctica nosotros somos personajes de tradición los luchadores somos encárnigos somos personas reales el hecho de filmar con un iPhone fue mágico donde no hay grúas donde no hay cables donde no hay equipo que te esté estorbando digo es una muy buena cámara te cabe en el bolsillo y crea imágenes de muy buena calidad la ventaja de que puedas rodar en situaciones como en la cueva llenas de polvo tierra y todo perfecto para mí esta historia para Huracán Ramírez simboliza la lucha del bien contra el mal estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black enlace desde el futuro con John Black y Fernanda Rocha vía así las cosas en 2015 Benoit Carré se convirtió en el artista residente del laboratorio de ciencias de la computación de Sony en París dirigido por su amigo François Pachet compositor e investigador líder en inteligencia artificial lanzaron un track que emulaba a los Beatles con una canción titulada Daddy's Car que nos dejaba entender el potencial que tenía la IA en la música pero hace unas semanas la revista Rolling Stone publicó una noticia que nos sorprendió a todos Paul McCartney usó inteligencia artificial para hacer la canción final de los Beatles McCartney utilizó una demo antigua grabada en un cassette que Lennon hizo antes de su muerte en 1980 utilizó la misma tecnología que Peter Jackson empleó para aislar y restaurar el audio del épico documental de los Beatles titulado Get Back una tecnología de desmezcla que permite aislar los instrumentos y las voces individuales entre sí en una entrevista McCartney dijo esto para la BBC la gente escuchará a John Lennon cantando una de mis canciones y no solo es inteligencia artificial todo esto da un poco de miedo pero es emocionante porque es el futuro McCartney dijo que la canción sería lanzada este año pero no dio una fecha exacta tampoco reveló el título de la canción aunque parece muy probable que sea la melodía apócrifa e inacabada de Lennon de 1978 lo que McCartney nos mostró es el punto medio entre lo que puede alcanzar la creatividad humana y la creatividad artificial un punto de co-creación co-diseño colaboración que puede llevarnos a nuevos alcances creativos y nos llevó a preguntarnos ¿cuál es el futuro de la música? hace unas semanas Spotify y YouTube tuvieron que eliminar por petición de la disquera Universal Music Group la canción falsa o fake track de Drake and the Weeknd Heard on My Sleeve el cual había logrado 625 mil reproducciones en Spotify y 275 mil visitas en YouTube 15 millones de reproducciones en TikTok y más de 20 millones en Twitter en sus primeras horas el track lo creó un usuario llamado Songwriter 977 usando inteligencia artificial quien abrió el debate sobre ¿qué es una creación? ¿hasta dónde llega la propiedad intelectual? ¿qué son los derechos de autor cuando una obra nueva sale al mercado emulando las voces de otros seres humanos? ¿qué es copyright en tiempos de creatividad artificial? lo cierto es que la inteligencia artificial generativa es capaz de imitar la forma de escribir pintar crear o cantar replicando la voz de todo tipo de personas y artistas famosos ¿es este el inicio de la música artificial? todo este movimiento sigue siendo polémico y no aceptado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos quienes manifestaron recientemente que no otorgarán premios Grammy a ninguna pieza que utilice inteligencia artificial herramientas generativas o algoritmos informáticos solo los músicos y creadores humanos serán reconocidos por su excelencia creativa en la industria musical eso nos lleva a una pregunta existencial ¿qué significa ser artista? ¿qué significa ser creador? ¿qué significa ser músico? cuando cualquiera puede crear como tú preguntas que intentaremos contestar en la siguiente entrega de Desde el Futuro mientras tanto nos vemos nos vemos en el futuro Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast fue rapidísima esta edición Fer yo la sentí como el agua me encantó yo la verdad estoy como muy tranquila entonces como que se me pasó así como de wow como que fue lento pero rápido así sí lento pero rápido sí tienes toda la razón y creo que la semana también fue así te felicito Fer por cada vez convertirte en una mujer muchísimo más relevante y llena de valor en los ecosistemas donde estás participando y sirva esto también a las personas que rodean a todas las iniciativas que se están construyendo ahora mismo mis respetos totales y también en la semana yo a nivel particular sintetizando una serie de grupos en los cuales estamos participando desde el punto de vista académico dando clases y hay un grupo muy particular que me retó y me trajo una palabra que tú y yo hemos venido procesando en estos meses que es la originalidad pero no la originalidad no visto como algo nuevo que nadie más había visto sino el regresar al origen y regresando al origen en la semana encontré algo fascinante Fer grabamos nosotros un pedazo de audio para W Radio que se llama Desde el Futuro todos los jueves estamos en la radio más importante de nuestro país en el noticiero de las mañanas que es el más importante del país y nos dejan hablar de futuro unos minutos la pieza habla sobre regresar al origen y pusimos a la música y el poder de la música y la IA pero esto tiene que ver con un proyecto de una mujer de 16 años que está tratando de rescatar un idioma algonquino oriental que vive en una zona o que estuvo en una zona nativa de Canadá y Estados Unidos que ahora se ha perdido y ahora para crear conciencia sobre este idioma nativo y tratar de rescatarlo del olvido lo que hicieron fue Emma junto con una persona que se ha venido estudiando se llama Katani Julian esta lengua y cuidarla y trascenderla decidieron grabar una canción de los Beatles a su idioma y suena tan exquisito y es que no te das cuenta de Fer que hubiera pasado si hubiéramos o rescatáramos nosotros con esta misma orden de ideas el náhuatl o el quechua y de repente canciones que son tan populares en la cultura de repente convertirlas en estos en estos audios nuevos y frescos para nosotros pero que implican regresar al origen creo que ahí hay algo ocurriendo yo veo algunas señales y son chiquititas son señales emergentes pero por ejemplo me enteré que en Monterrey hay un centro de lenguas en lugar de centro de idiomas centro de lenguas y enseñan náhuatl y enseñan muchas lenguas y como que me parece interesante como incluso algunos países y zonas muy particulares están usando la web 3 para rescatar todo esto o sea siento que ahí hay algo pasando interesante en el rescatar esta tradición estas ideas porque además algo muy importante es que las palabras construyen la realidad y el tipo de palabras que usas pues es el tipo de realidad que vives y eso me encanta creo que ahí hay algo seguramente lo estaremos reportando ya en el reporte de tendencias o sea ya como que muy específicamente pero yo sí he encontrado muchas señales últimamente que están girando alrededor de rescatar idiomas y lenguas y pues eso me parece muy interesante mucho por ejemplo de los avances que sí me emocionan de la IA es eso claro libros antiguos que tenían que pasar por traductores humanos que habían estudiado la lengua de repente algorítmicamente la IA puede escanear entender y corregir la traducción de cara a lo que hoy tenemos como cultura nos puede acercar creo que no debemos tirar como algo del pasado el pasado es de hecho nuestro origen y creo que mezclando el origen el reto del mundo que tenemos y las herramientas que tenemos para diseñar esos futuros creativamente creo que si ponemos eso en balanza todo wow eso sí me emociona creo que en este podcast Fer por ejemplo el podcast pasado pusimos una foto del mundo tendencial hacia donde vamos cómo estamos destruyendo el medio ambiente y claro que es duro hablar de eso no podemos no podemos no hablar de algo tan contundentemente científicamente hablando tan duro pero cuando asumes esa realidad y a través de tu habilidad humana creativa y de innovación para corregirla y hacer ese algo de repente cuando volteas a ver estos proyectos que son simples en la ejecución pero potentes en lo que te pueden transmitir te das cuenta que sí tenemos todavía crédito de cambio ¿sabes? y me vuelve a meter como tú dices las palabras construyen nuestra realidad quiero a partir de ahora este podcast comenzar a construir una realidad en positivo claro que de repente traeremos estas fotos de reality check que son duras pero dejar el pesimismo detrás porque el pesimismo está en los algoritmos ahí y además ¿sabes qué? y qué bueno que lo traes a la mesa el pesimismo no es creativo y me acabo de dar cuenta de eso y voy a escribir al respecto pero el pesimismo no es creativo porque el pesimismo es una muletilla ¿sabes? no necesita que hagas nada o sea yo te digo el mundo va a estar mal el mundo va a estar mal y claro es como fácil fácil de asimilar de decir si es cierto de conformarte y el optimismo para ser optimista se requiere más creatividad porque requieres entender el contexto no caer tampoco en el de ay sí todos estamos felices ¿no? o sea no pero requieres comerte la realidad para poder transformarla en algo optimista a través de tu agencia no nada más de desear que el mundo cambie y para mí eso es un acto creativo o sea es un acto de valentía creativa en el que aceptas la realidad entiendes cómo o haces todo lo posible para entender cómo funciona y con eso haces algo y con eso tomas acción creo que esa es hoy la creatividad que necesitamos en donde no caer en el ultra pesimismo porque creo que eso ya es muy sencillo o sea caer en el pesimismo no haces nada o sea no hay un esfuerzo que hacer ¿sabes? y me doy cuenta de eso ya voy a escribir más a detalle tengo como que hoy las ideas muy confundidas y entrelazadas pero lo que voy es que me estoy dando cuenta que el pesimismo no requiere un nivel de creatividad como lo requiere el pragmatismo o el optimismo por su parte 100% y analizamos el miedo el miedo se alimenta del no conocimiento cuando alguien tiene miedo cuando tú tienes miedo es porque tienes un desconocimiento absoluto por lo tanto el esfuerzo de conocer dar este salto de conocer y cuando conoces y ves la foto y es realista te das cuenta de la capacidad que tienes o la agencia que tienes sobre evitar esa cosa que te daba miedo porque ahora asumes tu poder creativo de transformarlo y eso es un superpoder que ojo como Fer lo dice no solamente está en los seres humanos el universo es creativo si tú asumes que no lo tienes estás actuando inclusive en contra de la naturaleza misma de ese universo y creo que el status quo actual Fer si hay una foto que puedo mostrar de los tiempos que vivimos es miedo sí y que además es un miedo que está disfrazado de entretenimiento ¿no? porque te dicen videos contenidos como lo que inicialmente dijimos en el podcast en este episodio y creo que hay que dejar de tener miedo hay que revelar que se esconde debajo de esa sombra o debajo de eso que nos está atemorizando claro que se necesita por eso decía valentía creativa no es algo sencillo pero pues por eso estamos aquí ¿no? platicando y tratando de generar una comunidad que nos empuje unos a otros a dejar de tener miedo y atrevernos o alguien que ya se atrevió y nos cuente a mí me pasó esto y no pasó nada ¿no? sí 100% entonces creo que eso es lo lindo y coincido mucho con lo que mencionas y con lo que mencionamos en el podcast pasado que como bien mencionas fue duro pero que al final del día nos dimos cuenta que la solución está en comunidad en compartir en hablar con las personas a mí por eso estas dos semanas me gustaron me gustó volver a reconectar con otros con otras ayer en la reunión con mujeres como darnos cuenta que no importa el nivel jerárquico profesional de aprendizaje de conocimiento hay cosas que nos siguen uniendo o sea hay cosas básicas que nos siguen uniendo ¿no? y por eso la lucha libre me parece un fenómeno fantástico porque en la lucha libre vas sin importar tu clase social y eres el mismo o sea todos somos iguales realmente en la lucha libre 100% hay que hacer algo una vez al año a todos los que están escuchando este podcast una vez al año vamos a seleccionar una fecha en particular y vamos todos como comunidad a un evento de lucha libre tú que vives en Colombia ahorra en Bolivia ahorra a ver una fecha donde todos nos vamos a reunir como comunidad pero hacemos todo el tour todo el tour acá nos encargamos de que México y esa experiencia sea no solo una experiencia de vida sino creativamente explosiva y hablando de comunidad y compartir Fer en este momento mientras hablamos y no es bullshit la BSI tenemos una comunidad en Whatsapp están en On Fire tirando ideas bestiales si tú no eres parte de esta comunidad de la Black CI te estás perdiendo de una serie de seres humanos fuera de este planeta que están compartiendo cosas fascinantes métete a la BSI la Black Creative Intelligence está abierta para ti y no sé qué haces no siendo parte así que métete están increíbles las cosas que ocurren dentro de la comunidad y que te estás perdiendo dos recomendaciones finales hay un podcast que también es parte de la BSI se llama Conectando Puntos Luis Armando Jiménez Bravo ha creado la última edición de este podcast es una gozada y justamente habla del diseño financiero basado en la vida y hace todo un análisis de por qué deberíamos de estar mirando hacia allá en lugar del modelo que tenemos hoy lineal solo basado en la producción de dinero y ya es súper interesante son 15 minutos filosóficos desde el punto de vista financiero que Fer si los escuchas te abre la mente respecto a las posibilidades de esos nuevos modelos en verdad no te lo pierdas de todos los podcasts que he escuchado de Luis Armando ahí es uno de los que más me han dejado pensar en la profundidad de las posibilidades yo me siento muy afortunada de estar rodeada de personas y sobre todo amigos y que tenga el honor de llamarlos amigos que son no solo más inteligentes que yo sino además que tienen otras perspectivas y es muy enriquecedor o sea de verdad siento mucha fortuna de tener amigos como Luis y de estar rodeada de gente que que está inconforme en el sentido de estarse realmente cuestionando y tratando de generar soluciones me emociona mucho y eso es lo que me hace seguir adelante como decir no estamos solos aquí y si está bien perro todo lo que estamos viviendo pero en comunidad siempre va a ser mejor y con eso cerramos este podcast y cerramos como abrimos este último bloque lo que van a escuchar son The Beatles con Blackbird en esta transformación de Emma Stevens de 16 años cantando esta canción en un idioma que está tratando de rescatar disfruten el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!